¿Alguna vez has escuchado esta canción? La canción utilizada en varias trens en TikTok y YouTube, Bob Tip, del neoyorquino de ascendencia puertorriqueña, Sid Hay, fue lanzada de forma independiente en 2020, pero en 2021 fue relanzada por el sello de una discográfica. El título de la canción hace referencia a un saludo de una de las pandillas callejeras más famosas de Estados Unidos, los Blacks. La letra también contiene citas a subgrupos de pandillas. Pero sobre todo, la letra habla de cuánto dinero tiene el narrador, mujeres, sustancias que alteran la conciencia, y su vida de gángster. Sin embargo, uno de los fundadores de un subgrupo de los Blacks, Labryn Johnson, dijo que Sid Hay no es un miembro legítimo, y que él usó las referencias como hype. Johnson complementó diciendo que fue condenado a prisión por 30 años por causa de ese estilo de vida, pero que Sid Hay habla de algo que nunca vivió. Uno de los elementos sonoros que contribuyó al éxito de la canción fue el principal sample, que es de una canción india de 2015, que fue banda sonora de una película lanzada en 2016. Bopty no es el primer sample de la música india, hay registros de otras canciones que las ampliaron desde 2018. Después de que la canción de Sid Hay alcanzara el tope de las listas musicales, también fueron lanzadas otras versiones remixadas por otros artistas. ¡Gracias! ¡Gracias!